Un choque múltiple se registró en la carretera Morelia, recinto ferial. No hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales. Los automotores involucrados fueron una camioneta tipo estaquitas con matrícula de esta entidad federativa, una camioneta con placa CMU2677H y un coche SEAT de color rojo con láminas de esta entidad federativa. Los elementos de la policía de Morelia acudieron al sitio para apoyar en las labores de auxilio y abanderaron la zona para evitar otro percance. Unos paramédicos locales también llegaron y valoraron médicamente a los pasajeros de las unidades, mismos que no requirieron hospitalización.